Todo lo que quería aquella noche era sentirme libre. ¿Te recuerdas a eso? Ya he dicho, solo quiero desaparecer. La vergüenza es un sentimiento tan intenso que puede convertirse en parte de quienes somos. Es una emoción tan profunda y pesada que ocupa todos los espacios de nuestro cuerpo, domina nuestra mente y transforma todo en vacío, en un silencio perturbador.